El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No, no Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer un pastel? No ¿Puedo comer un pastel? No No Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y… No, no, no Un poco de pan, junto a mermelada, queso hay que ponerle y… No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¡Puedo comer un pastel! ¿Puedo comer un pastel? No 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 Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Ja, 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 ja Le contestó, ¡No más gatos! ¡Brincando, por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más gatos! ¡Brincando, por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más gatos! ¡Brincando, por favor! Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más gatos! ¡Brincando, por favor! Un gatito brincó sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más gatos! ¡Brincando, por favor! No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama, por favor Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien, es algo así como Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón ¿Me ayudará algún día? Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! 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 Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz, o manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final Con mis amigos siempre me gusta estar así Todos juntos formamos una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá, relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía una gallina, ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá, cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía un pato, ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá, cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar ¿Cómo un barco? Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar ¡Bajo el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja! Hora de cuento Hagamos la historia de la Caperucita Roja ¡Yo seré Caperucita Roja! ¿Y Bingo? ¡También puedes participar! Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió ¡Una anciana soy! El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Uh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Por qué tus ojos grandes son? ¡Por qué sí! ¡Así son! ¿Y por qué tu boca grande es? ¡Por qué sí! ¡Así es! ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, a mi mamá no escuché! ¡No, a mi mamá no escuché! ¡No, a mi mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! ¡No, a mi mamá no escuché! Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta a la muñeca! El nombre de una pastilla Escribió en un papel ¡Descansa que mañana muy temprano volveré! Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta a la muñeca! El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Dewey? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Tres cerditos brincan en el lodo Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó ¡No más brincos en el lodo, por favor! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Ahí viene Dewey! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás, vayan para atrás El chofer del camión dice vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Para yo ser feliz Dime el jaboncito Yo te voy a ayudar Alabar No dejes de tallar Alabar Después hay que enjuagar Alabar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Ah, sí, 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 sí Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies Alabar No dejes de tallar Alabar Después hay que enjuagar Alabar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás Alola tus juguetes Tú le puedes prestar Alabar No dejes de tallar Alabar Después hay que enjuagar Alabar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Doi Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar Sí Sí Ujuju Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru diru dumpling y joyón Diru diru dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru diru dumpling y joyón Witsi witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y witsi witsi araña otra vez subió Witsi witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y witsi witsi araña otra vez subió Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, doy ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufón El tallo creció Y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! FIFA y Fufón Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan ¡Fifa, Fufón! ¿Qué tengo aquí? ¡Jum, jum, jum! ¡Fifa, Fidelito! Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No me digas que no hay más! A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! FIFA, Fofima El trabajo de un gigante Nunca termina FIFA, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad El tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FIFA, Fufa De ese gigante Jack escapó FIFA, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca Fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FIFA, Fufo Jack es un héroe A su madre salgo FIFA, Fidelito Pastel y leche para todos ¡Jum, jum, jum! En el mar del noreste de Australia En la gran barrera de coral La vida rebosa en todo su esplendor Y la escena es más allá de lo creíble Mira alrededor Las maravillas que encontré Bancos llenos de coral Muchos colores Camarones y cangrejos Tortugas gigantes Algas llenan de color Y de coral el sol En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale Pez, payaso y anémonas Amigos por siempre Enemigos se enfrentarán Y juntos comen Olgas llenan Olgas sanean Olgas sanean Mirando al tiburón En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale El pez león con espinas va Las ballenas cantan Los delfines se esconderán Piquetes de medusa Caballitos hay de mar Grandes almejas Perlas dan Pulpos con tentacolos Graciosamente van En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami Dime que si Digo que no Solos no irán Mamá por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Siiii ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que si Siii Siii Siiii Gracias mamá Jejejeje 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 ya, otro día regresarás, mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, la familia va a jugar, lluvia tienes que parar. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar. Pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar, mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y te mecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Mírame mami, me siento mal, Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá, voy a cuidarte, no temas más. Estás sirviendo, eso no está bien, voy a acostarte, te acompañaré. Esta toallita fría está, me mejoraré papi, no te preocupes más. Veamos tu fiebre, la boca abrirás, calma bebito, te voy a cuidar. Vuelo mamita, fuerte seré, con sus cuidados seguro estaré. Mírame mami, me siento bien, tú me cuidaste y ya me alivié. Fuiste valiente, qué orgullo nos das, cada que pase te vamos a ayudar. Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, porque usas agua para limpiar. Ahora una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor. ¡Gracias! Me duele mucho, bubu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre. ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bubu, bubu, bubu. Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor. ¡Gracias, papitos, por ayudarnos! ¡La, la, 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 ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos! ¡Regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás ¡Cará! ¡Omala! ¡Puijos! ¡Puijos!